Yo recibí en un colegio y después de ahí me fui a vivir a Oro Verde, fui a Ingeniería en Entre Ríos, en la Facultad de Entre Ríos, y después me vine a ir a Buenos Aires en el 2011 y sacaba una especialización en Economía y Sustentabilidad de Salud y una residencia en gestión hospitalaria, así que arranqué hace más de 10 años y estoy trabajando en gestión hospitalaria en Buenos Aires. Un gran recorrido que has realizado durante todos estos años y que hoy te depositan en un lugar muy importante en medio de esta pandemia, del coronavirus, porque leíamos diferentes informes que te vinculaban acerca de diferentes investigaciones que se están realizando y estudios y ensayos para dar con la vacuna. Sí, bueno, dentro de mis actividades empecé a hacer una investigación crítica que tiene que ver con todo lo que se hace previamente a la aprobación de una droga o de un tratamiento, en diferentes estudios, y bueno, a raíz de esto, llegamos, digamos, en el equipo general a trabajar en el estudio del doctor Pollack en plasma, y bueno, en este momento estamos trabajando también en el proyecto de la vacuna de falla. Brevemente, para que la gente comprenda cómo se llevan a cabo estos estudios, cuál es específicamente tu trabajo, cómo se va, cómo llegan a dar con la vacuna, si es que se llega a dar, cuál es el proceso que se realiza en estos meses. Bueno, yo al no ser médica, digamos, me encargo de la parte operativa, que me tiene que ver específicamente con la atención del paciente, sino toda la gestión previa de los procesos y de la organización para tratar de tomar que esto se lleve a cabo. En plasma estuve encargada de todo lo que tenía que ver con la posibilidad. Plasma fue un estudio rarísimo porque se hizo todo 100% acá, digamos, se diseñó el estudio, se pensó cómo hacerlo y se llevó a cabo también acá, todavía está en curso, creo que terminando estos próximos días con algún resultado positivo o negativo, como dicen todos, pero un resultado va a servir para saber si conviene seguir avanzando o no en el estudio de plasma. Y el de vacunas, bueno, es un estudio internacional y después lo hemos elegido como un centro para jugar un montón de pacientes y se dará a cabo acá el estudio de la prueba para ver si la vacuna se sucede o no. O sea que por lo pronto estamos hablando de dos tratamientos distintos. Por un lado el tratamiento con plasma, que es el estudio que, bueno, que me decís mañana van a tener resultados acerca de cómo se encuentra el avance en esta investigación y por otro lado la realización de la vacuna contra el COVID. Claro, el estudio de plasma, digamos, sirve para la gente que ya está infectada, digamos, que ya tiene coronavirus, poder alivianar dos síntomas posteriores a la enfermedad, acabándolo muy tempranamente. Y la vacuna sirve como cualquier vacuna que conocemos de la gripe para evitar que la gente se pueda contagiar. Virginia, quería consultarte, bueno, sos una persona que está trabajando dentro de una institución de salud, estás realizando estudios muy importantes, por ahí esta pregunta va más orientada a tu opinión respecto al tema, pero quería consultarte, estando en este momento tan difícil de la pandemia, la curva es ascendente, ¿cómo lo ven desde la salud? ¿Cómo lo ven los profesionales de la salud? ¿Cuál es su expectativa respecto a tratamientos, a vacunas? ¿De cuántos meses más podemos hablar hasta poder decir que estaremos saliendo de este distanciamiento social para tener ya un resultado positivo respecto a estas investigaciones? La verdad que no, no hay una respuesta muy certera de eso, yo creo que a fin de hoy pueden estar estos resultados de esta vacuna, que es una de las primeras que se está investigando, pero no hay una respuesta muy concreta de cuál sería el tiempo, lo que sí se está tratando de investigar en varios niveles, hay una vacuna que se investiga aquí acá también en Argentina, no, no hay mucha, nosotros en Buenos Aires estamos bastante más complicados que ustedes, que se pueden juntar, pueden reunir y demás, es decir, un distanciamiento social muy marcado y el distanciamiento sin poder hacer realizar ninguna actividad más que el día y el día de la noche, así que no, no hay una respuesta muy clara a eso, y va a depender de las decisiones que tome el gobierno nacional. La última, y no te robo más este de tiempo, ¿cuáles son las particularidades, si es que las podés mencionar, de este virus, que hace que todo el tiempo surjan cuestiones nuevas, síntomas nuevos, ¿qué es lo que lo hace tan particular y tan altamente contagioso? ¿Eso lo hablan entre el grupo de profesionales que llevan a cabo las investigaciones? Sí, por supuesto, nada, la novedad del virus es la que hace que nadie sepa cómo tratarlo y que sea un virus completamente sin estudio, o sea, lo poco que se sabe es lo que se ha crecido desde el año pasado hasta ahora, y se van descubriendo cosas nuevas, formas nuevas, de hecho las vacunas son distintos modos de vacunas para atacar el virus, pero creo que la novedad o el desconocimiento, es lo que hace que todos los estudios estén averiguando e intentando hacer cosas nuevas, a diferencia del virus de la gripe, que uno ya está bastante estudiado, conocido, y ya tiene un camino bastante resuelto, pero mi opinión personal es esa, el desconocimiento hace que no se sepa mucho qué hacer, se trata de asimilarlo a algo ya conocido para ver cómo tratarlo. Bueno, Virginia, muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar esta entrevista y contar un poco a los sancarlinos cuál es tu labor en esta tarea tan importante, y felicitarte también por el trabajo que estás realizando. No, muchísimas gracias a ustedes, y mando a proyectos de mandar un saludo grande a todos mis familiares y amigos de San Carlos. Gracias.